Hola mundo, existen palabras que suenan bonitas en la confección de la oración, pero son de feo significado. También existen palabras que significan tal cual suenan, y otras que creemos que son lo que no son. ¿Usted entendió? El castellano, o mejor dicho el idioma español, es tan amplio que no da tiempo de aprender el significado de todas las palabras. Tanto así, que muchas de ellas son inventadas y se convierten en modismos populares de cada región, mientras que otras son aceptadas a nivel mundial. Les digo este ejemplo, lisonjero y jalabolas. El hecho de traer estas dos palabras me motiva doblemente, para conocer su significado de forma real y cómo inducen en las relaciones humanas. Somos Radio, FM punto com, presenta Soy Julio Pérez González Bienvenidos a JPG Podcast de libre contenido El podcast donde siempre hay algo que comentar Lo que nos ocupa en este episodio ocurre de manera muy sutil en términos generales. Más que todo, por la necesidad de sentirnos reconocidos, y en este sentido debemos estar atentos. A ver si me explico. Estas palabras, lisonjero y jalabolas, a simple vista pareciera no tener nada en común, sobre todo, porque la primera, lisonjero, suena tan refinada que al compararla con jalabolas, caemos en cuenta que la segunda es un término muy coloquial. El término lisonjero, según la Asociación de Academias de la Lengua Española, significa que agrada y deleita. Es una persona que alaba de forma exagerada y generalmente interesada en alguien, para conseguir un favor o ganar su voluntad, así que es una persona que adula a otra por servilismo e interés. La Real Academia de la Lengua Española ya tiene sus acepciones de estas palabras. Mientras que lisonjero es un término aceptado universalmente, en Venezuela decir jalabolas significa lo mismo, aunque se utiliza de manera vulgar, a veces como grosería. Y no tiene nada que ver con halar los testículos, aunque a eso hace referencia. Este término tiene su origen en las cárceles venezolanas, en la época de la dictadura del general Juan Vicente Gómez, cuando a los presos le colocaban grilletes con pesadas bolas de hierro a sus tobillos, y algunos de ellos contrataban y pagaban a otros presos para que le ayudaran a cargarlas, convirtiéndose así en su jalabolas particular. Que de bolas, ¿no? Con el tiempo, esta expresión se convirtió en lo que soy, adulador, lisonjero. Por cierto, de esa misma época viene el término, se echó las bolas al hombro, lo cual hablaremos en otro episodio. Ya conociendo el significado de ambas palabras, entro al segundo motivo de traerlas a la reflexión. Fíjese usted, voy a hablarle del manipulador o manipuladora, que se conducen con dichas características. El manipulador, de manera muy hábil, estudia a las personas por encontrar su vulnerabilidad y debilidades, porque así le persuade en la búsqueda de su propio beneficio, aunque el manipulador más severo trata de destruirle. Se fijará en las personas crédulas, dependientes, con complejos desalvadoras. Fija su atención en personas que quieren ser amables, incluso cuando en ellos sacrifica su propia dignidad. Me refiero a esas personas que les cuesta decir no y temen la confrontación. Mírese al espejo. ¿Qué opina? ¿Se parece a usted esta descripción? El manipulador utilizará varias técnicas para aprovecharse suyo. Bombardeará sus emociones. Esto ocurrirá de manera prolongada y consecutiva. Claro está, porque su objetivo es someterle. La mayoría de las veces, las personas no se dan cuenta que esto ocurre cuando le han ido adormeciendo. Le ha convertido en su víctima. Usted me dirá, hay que ser bien bobo para no darse cuenta que uno está en presencia de un manipulador. Lo que ocurre, amigo, amiga, es que el manipulador se presenta con palabras seductoras o de reconocimiento, lo que le permite ocultar su intención. De esta manera, usted poco a poco irá alejándose de los demás, porque solo piensa en conseguir y mantener la aprobación de la persona que le manipula. No necesariamente tiene que ser su pareja. También puede ser alguien con la que esté 5 o 10 minutos. Algún amigo, tal vez. Cuando detectamos al manipulador, es como si nos quitáramos una venda de los ojos. Entonces, fíjese bien, si está con alguien que lo que hace es hablar de sí al mejor estilo narcisista, narrándole lo que ha ocurrido en su vida, pero no solo sus triunfos, sobre todo le habla de lo malo, de las desgracias que le han ocurrido y los enemigos que tiene. Observe que si en el medio que esta persona se desenvuelve, alguien triunfa, lo criticará no reconociéndole sus méritos, a no ser que sea de su entorno muy allegado. Preste atención que cuando usted hable de su vida, así se lo haya preguntado, esta persona le interrumpirá. Le hará creer que está pendiente de usted. Y no es así. Lo que pretende es absorber su tiempo, porque ya le ve como un ayudante para que ponga lo mejor de usted a resolver sus objetivos, y luego no reconocerá su empeño, o lo hace muy sutilmente. Y no se sentirá apreciado para nada, porque no valora en realidad su ayuda. Debe tener mucho cuidado si usted es de las personas que le gusta ayudar, porque sin darse cuenta puede ser adictivo, y sin querer, usted mismo va a atraer a manipuladores. Vigílese porque si siente la necesidad de impresionar a esa persona que no le valora, que no reconoce lo que hace por ella, siempre estará dando pasos adelante para llamar su atención. Casi, como diciendo, oye, mira lo que sé hacer. Hey, pendiente con eso, y permíteme tutearte, porque alguien que cree en ti, no necesitas demostrarle nada, y menos hacerlo todo el tiempo. Elimínelo, y ojo con esto, no significa que le odie, sino que le aparte. Usted tiene que respetarse, reconozca que esa persona no es indispensable, y abro un paréntesis, no tiene que ser su pareja. Estamos hablando incluso de amigos. La solución es sencilla, recuerde eliminarlo. Tenga presente que si le cuenta sus metas, sueños, lo que cuente lo va a revertir en su contra. No se abra mucho. Esta persona siempre tratará de absorberle. No caiga en un ciclo, salga de allí, reconozcalo, pero también reconozcase, y valórese. No temen hacerse a un lado, es por su salud. Tenga presente, al reconocer al manipulador o manipuladora, no es necesario que lo afronte. Simplemente, mandarlo al mismísimo cipote. Bien amigos, muchas gracias por dedicarme un tiempo en escucharme. Nos encontramos en el próximo episodio. Agradezco tu suscripción. Dale like. Soy Julio Pérez González, y esto es JPG, podcast de libre contenido. El podcast donde siempre hay algo que comentar.